Razor Me encanta como me besa A mi me gusta ella de los pies a la cabeza Y empieza a susurrarme al oído Dice que quiere pasar la noche conmigo A ella le gusta que yo le haga por detrás Que la ponga en la pared y que le haga pau pau Ella se pone nerviosa porque la ha dado como una diosa Que yo le meto bien suave porque lo mío es otra cosa Travesuras Es lo que me dice y me cura que me lo hace toda la noche Hasta que el gallo mamulla Ella me pone muy tenso que no encuentro la cura Me pone todo un demente que me la como como a pruna Tra, 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 tra Traviesa Tra, 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 tra Traviesa Tra, 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 tra Traviesa Tra, 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 tra Si Ponte acá yo sé que tú eres loquita Sabes lo que quieras quitar de la roquita Me gusta como te besan tantita Dale que en la suela con tu baile me citas Traviesa Me encanta como me besa A mi me gusta ella de los pies a la cabeza Y empieza a susurrarme al oído Dice que quiere pasarla A la noche conmigo Me dice Dime tu nombre please Yo le digo mami razor my name is ¿Quieres probar algo? Si Demi es love También ando ganoso Mami idea Razor Yo quiero motivarte nena Yo sé que tu eres más que mi noce Ya te gusta suave, duro, violento Entonces vamos a mi apartamento Es seguro que amo el oscuro Ya me di cuenta que te gusta duro Con un beso puro me pones muy duro Dale mi amor, dale vamos al buro Tra, tra, tra Dale que yo quiero hacértelo Nena Que yo quiero motivarte Yo ya puedo ser tu alquena Que yo quiero estar contigo mami Ser más que tu amigo Yo sé que tu eres traviesa Por eso estoy convencido Y se enciende Esa gata se prende Quiere que yo la bese Y le baile de frente Con todo lo que ella tiene También me vuelve travieso Yo la cojo bien duro Y de una yo empiezo No te hagas yo sé que tú eres loquita Sabes lo que quiero es quítate la ropita Me gusta como te besa en tanguita Dale que estás sola con tu baile me excita Traviesa Me encanta como me besa A mí me gusta ella de los pies a la cabeza Y empieza A susurrarme al oído Dice que quiere pasar la noche conmigo Wow Si querés traviesa Pa' volverte loquita No hay que usar cerveza No para quieta Sabe que está buena Y dice que le encanta cuando Razor suena Oye Si Este Razor Ahora He llegado yo Pa' enseñarles algo de esto Esto es Traffic Entertainment Jossman Jajaja Si este es el mismo El bambino Ahora Razor Ajá Jets Y ahora conecto Bien pesao De una pa' arriba Tra-tra-tra-tra Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Gracias.